Cambio climático Cambio climático es la oscilación de la temperatura del planeta atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. En los próximos años, el clima será cada vez menos predecible. Las estaciones ya están cambiando. Los eventos extremos posiblemente sean más frecuentes e intensos. En el Perú, los principales impactos del cambio climático se vienen generando en las zonas altoantinas, que se ven afectadas seriamente por este fenómeno, que se traduce en periodos de lluvias más irregulares, cambio en la temperatura, heladas más intensas y fuera de estación. Este fenómeno provocado, en mayor medida en otras zonas del hemisferio, afecta a los pequeños agricultores y ganaderos, dificultándoles superar el estado de pobreza en el que se encuentran. Es en este marco que el Proyecto Adaptación al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres en Cuencas Priorizadas de Ica y Huancabelica, AXI, es ejecutado por la Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ, en convenio con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRET. El Proyecto AXI tiene como objetivo mejorar la base de vida y producción de las familias, implementando medidas de adaptación al cambio climático y reduciendo la vulnerabilidad de la población frente a los peligros en general. Desarrollamos cuatro líneas de trabajo que venimos implementando con autoridades nacionales, regionales y locales, así como con las familias que se ven en la necesidad de hacerle frente a los efectos del cambio climático. La primera es la adaptación de la agricultura al cambio climático. En esta línea de trabajo, apoyamos a los campesinos con innovaciones en sus prácticas productivas y recuperación de prácticas ancestrales, para reducir su vulnerabilidad frente a posibles efectos negativos del cambio climático. Estas prácticas están asociadas a la gestión y cuidado de los recursos naturales. Las principales medidas que venimos adoptando son Aumento de la agrobiodiversidad en la chacra, reforzando el conocimiento local y tradicional, así como una cultura de producción orgánica. Actividades agropecuarias y forestales que generen fuentes de ingreso de manera sostenible. Protección y preservación de suelos y aguas. Medidas de protección de ganado. Mejoramiento de la infraestructura de riego y su gestión. Como ven ustedes, estamos en el mes de noviembre y estamos como estuviéramos en verano, cuando ya en este tiempo ya la nube debe estar tapando. Pero lo cierto es que ahorita no tenemos agua, y por lo tanto, gracias al apoyo de la cooperación alemana, hemos hecho varios atajaditos en esta zona, también en esta zona de acá, con la finalidad de tener agua en el futuro. Bueno, este cobertizo nos sirve para el friaje, que nuestros animales se mueren en tiempos de helada, y nos sirve mucho. La municipalidad de Estad de Edebis nos ha apoyado con el palo, y la cooperación alemana nos ha apoyado con el techo. Y nosotros hemos puesto nuestro trabajo, hemos levantado la pared, la base, con nuestra segunda línea de trabajo, queremos aportar a mejorar la calidad de las viviendas rurales, para reducir la vulnerabilidad de las familias frente al cambio climático, sobre todo por el frío extremo en las zonas altoandinas. Principalmente trabajamos el tema de confort térmico en los hogares. Este es el trabajo que se está haciendo con la cooperación alemana, el fitotoldo, que da vida a las plantitas. Y aparte de eso, tenemos también el foro térmico, que está ingresando a mi dormitorio, que es en el segundo piso. Ingresa la caloría para acá, cuando ya una vez abrimos los tapones, y así mismo ya llegamos a tener una temperatura, estamos llegando por lo menos a 16, y a lo que más antes teníamos una temperatura de noche, a partir de las 8 para adelante, llegábamos a 5, hasta 4 grados. Nuestras principales medidas son generar y preservar el calor en el interior de las viviendas existentes, sistemas de iluminación solar, cocinas mejoradas, formación de emprendedores con conocimiento en todas las medidas mencionadas. Línea de trabajo 3 El diálogo es fundamental entre los actores de las cuencas hidrográficas para lograr el uso sostenible de los recursos. El Estado, como actor mediador, debe promover el diálogo y entendimiento entre todos los actores públicos y privados de las cuencas. El proyecto AXI se ofrece como plataforma de diálogo para todos los actores involucrados, respetando los criterios de objetividad, neutralidad, participación y equidad, con el objetivo común de lograr el manejo integral y sostenible de la cuenca y del agua. En nuestra cuarta línea de trabajo, buscamos el fortalecimiento de diversas instituciones como los gobiernos regionales, provinciales y distritales, organizaciones de base y otros, para que incluyan entre sus planes, metodologías e instrumentos orientados a la gestión del riesgo y a la adaptación al cambio climático. El trabajo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED, en este aspecto, es fundamental. Nos encontramos satisfechos con el trabajo que venimos realizando con la cooperación alemana en beneficio de las poblaciones, tanto de ICA como de Huancabelica. Muchas de las acciones que se vienen desarrollando y trabajando está dirigida al fortalecimiento de las capacidades de las autoridades, así como de sus líderes sociales y a la comunidad educativa, para su participación en el diseño y ejecución de las acciones de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. La sostenibilidad de las acciones de reducción de vulnerabilidades parte del compromiso permanente de todos los actores del desarrollo. Sin ello, poco o nada podríamos avanzar y es en esa ruta que el CENEPRED enfoca su accionar en estos ámbitos. En estos momentos nos encontramos en la parte baja del reservorio. Mucho más antes se encontraba una filtración terrible. O sea, el reservorio no llenaba y era un riesgo muy grande para la población y para la agricultura a sí mismo. Para ello, apoyamos la capacitación de personal, el desarrollo de instrumentos de gestión y aplicación y otras medidas orientadas a fortalecer el ejercicio de funciones de las organizaciones e instituciones. Creo que es importante que la GIZ pueda impulsar este trabajo donde los actores son los que tienen que definir este compromiso. Acá la GIZ es un articulador de esto. Disculpe, ingeniero, ¿yo puedo opinar también? Gracias a Dios que el proyecto Aliados nos ha hecho llegar a esta oportunidad, a este futuro que vamos, estamos trabajando, ¿no? Como tal, ustedes que vean, ahí está nuestra verdura, ahí está el maíz, y todo crece. Ahí está en medio de... en medio del maíz está mi lechuga para no perderle el espacio. Ahí está un poco, ¿no? Ya pasó un poco y ahí está mi lechuga. De esta manera, el proyecto AXI viene trabajando en conjunto con los diferentes niveles del Estado para reducir el impacto provocado por el cambio climático en las poblaciones de las cuencas de los ríos Ica y Pisco. En general, el aporte de la GIZ a través del proyecto AXI ayudará a mejorar la calidad de vida de pobladores en estas cuencas. Las lecciones aprendidas generadas por todos los involucrados, tanto de la población como del Estado y el sector privado, servirán para replicar buenas prácticas en otras cuencas del país. AXI 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 Gracias.